En Santa Cruz la verdad que a la gente le encanta servirse bien y por eso ha llegado esta franquicia internacional. Sergio, felicidades por traer este tipo de franquicias de restaurantes para todo el público de Bolivia. El Ventura Mall es un ícono, la gente viene aquí como ir de vacaciones a Miami porque es el primer mall de este nivel que tiene Bolivia. Y bueno, realmente agradecer a todos los empresarios que hacen realidad este crecimiento en Bolivia. No, muchísimas gracias, gracias por la cobertura. Esta marca llega de la mano del grupo Dager, quien hace importantes esfuerzos de inversión para hacer de que nuestra ciudad se enaltezca de marcas que son representativas y que solamente viajando tenemos el privilegio de gozar. Es una apuesta importante de cara a una experiencia gastronómica diferente, de altísima calidad. No hemos escatimado recursos para desarrollar una marca que cumpla con todos los estándares que nos pide la franquicia. Y asegurar que aquel que decide venir a visitarnos pues tiene la experiencia que encuentra en cualquier parte del mundo. Es un formato de franquicia muy interesante ya que contiene dos conceptos dentro de uno solo. La experiencia gastronómica de churrasco bajo el modelo de rodicio se encuentra en planta baja. Y la experiencia de fogo bar se encuentra en el nivel superior donde la gente va a poder encontrar un ambiente completamente diferente, piqueos y tapas y cocteles para pasar un lindo momento entre amigos y entre grupos grandes o numerosos de personas. Es un formato que tiene muchísima versatilidad para todo tipo de gustos. Aquel que solo quiere comer ensalada puede comer solamente ensalada, no está dirigido únicamente a personas que quieran comer carne. Hay opciones de carne, de res, de pollo, de pescado, de cordero. Por tanto, es amplio las opciones y el paladar es para todos los gustos. Vamos a atender de lunes a jueves desde las 12 hasta las 4 de la tarde en el primer turno y volvemos a abrir desde las 19 horas hasta las 23 horas. Fines de semana prevemos atender horario continuo desde las 12 hasta las 11 de la noche. Bueno, es una delicia pero no es contando ni escuchando, es llegando al lugar y teniendo la experiencia con usted y su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!